Ya me voy a alistar para irme a la escuela y voy a sacar unos productos que quiero usar en mi maquillaje Uno de los nuevos productos que tengo es este que es como un little pink powder, voy a usar este Y con este me voy a poner este blush que casi no uso de Save Beauty pero es uno de mis favoritos Para arriba y tengo esta canacita con todos los poplips Este no sé cómo llegó aquí pero creo que es de mi instrumento Pero para hoy creo que me voy a poner este chiquitito porque me gusta el color de este me pongo o este Ahorita voy a ver, creo que me voy a poner este Ya me puse mi pelo para arriba y cada vez que me pongo mi pelo para arriba me saco como mis copetitos Pero me gusta ponérmelos en los ritos para que cuando me los deje soltar se vayan así Ya soy mi tercer día de clases pero todavía son como mis primeros días porque como mi horario es poquito raro Hay unas clases que hoy las voy a tomar por primera vez y estoy poquito nerviosa porque no conozco a ninguno de los profesores que voy a tener hoy Pero lo bueno que hoy si termino temprano, no me puedo venir a la casa, voy a hacer unos mandados para mi mami Y luego también tengo que ya empezar mi tarea y organizarme bien Porque este semestre como hay muchos días festivos se va el tiempo súper 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 rápido Yo me tengo que preparar bien porque si no ni me voy a dar cuenta y ya van a llegar los exámenes Ya me hice toda mi base de maquillaje pero me voy a poner una capita de este setting spray de Morphe Este es un prep y setting mist Este te lo puedes poner en medio de tu maquillaje y hasta el fin, ahorita no se me voy a poner una capita Huele bien rico y es bien ligero Hay otros sprays que luego luego con los sprays se sienten en toda tu cara pero este está so soft No me había dado cuenta del tiempo pero ya tengo menos de 10 minutos para arreglarme Lo bueno que ya saqué a mi max Y ya tengo mi bolsa de la escuela lista, solo me voy a terminar mi maquillaje y me voy a ir También ya me alisté ahorita, rapidito me termino en lo que les enseño mi outfit Bueno ahora si ya estoy lista para la escuela Esta es la bolsita que me voy a llevar hoy, ya tengo ahí mi computadora, mi tableta y mi bolsita, mi cartera Y hoy voy a tirar ahí mi gloss Este es mi outfit Mi querido me vino a quitar los zapatos que me iba a poner pero está bien porque me voy a llevar estos